¿Quién? renewed la muerte ?? 07w3 ESTE PLANETA ASI DE FINITIO Instead키 Dóname ¡Hurra! ¡Es un día de mucha dulzura! Esta carta ¡Ya queda bajo el control de Dón! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡No! 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 Pronto, todos los torneos Las del universo serán míos Incluso hasta los pequeños y diminutos como 4K Rendición Tournament ¡Todo bajo el control de ¡DON ODIÓN! Esmo A 4K Definición ¡Llamaré a mi torneo! ¡Como si me antoje! Y cuando logre que todo el universo sea mío Entonces Y solo entonces Al fin seré Los torneos I can't talk right now I'm making piss So what if you can see The darkest side of me No one will ever change the shadow No one will ever change the shadow